Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol Del Furgol Y en este video vamos a hablar De por qué Peckerman utiliza A James Rodríguez Como falso 10 Y de lo lindo Que sea esta bizarra Ok, como siempre les recuerdo Que voy acá Sin pauta, sin teleprompter Sin edición Grabando todo desde mi celular Y hablo así un poco lento Para poder conectar una idea con la siguiente Sin hacer largas pausas O quedarme en blanco Ya, entonces Tenemos a James Rodríguez Ya Que en el mundial Jugó acá Ya Entonces, a los 9 A mi me gusta colocarlos en la pizarra acá A los 9 Acá, o acá, o acá Ya, dependiendo del jugador O del equipo Ya, a mi me gusta colocar a los 9 Acá en la ficha En la pizarra Ya, y los falsos 9 Juegan un poquitito más atrás Que los 9 Ya, yo diría que allí Falso 9 Ya, pero James En algún momento En algún momento En el mundial jugó acá Ya, yo lo llamo De falso 10 Ok, porque no jugó de 10 No jugó dentro del círculo No jugó allí siquiera Jugó allí Ya, a mi me gusta colocarlos dentro del círculo Dependiendo de la posición Para saber que es un cagador Y que está en su posición Ya Pero Peckerman Siempre lo utiliza acá Ya, cuando él juega acá Cuando jugó acá De falso 10 Básicamente Es como si hubiésemos Movido El centro de la cancha Para acá Ya Porque como sabemos Voy a colocar acá A Ospina Al arquero Solo para tenerlo como referencia De que vamos a atacar para acá Ok, entonces como mencioné En un video anterior Que se llama Colombia Las zonas prohibidas De Peckerman A Peckerman le gusta salir Jugando por el centro Luego Ir a los costados Y luego Regresar Al centro Para el ataque Ya Él puede regresar Ya por acá Por acá Ok Por donde se unen esas líneas Y se encuentra con los delanteros Para el ataque Ya por él coloca A James Rodríguez acá También como falso 10 Es como si el centro al campo Ahora lo colocamos acá Ya Él no lo coloca de lateral Él lo coloca de falso 10 ¿Por qué? Porque para Peckerman La creación Viene por acá La creación Viene por acá Ya Donde él se va a juntar Con los delanteros Es como si el arco Ok Ahora James Rodríguez Es como si el arco Estuviese acá Es como si el arco Estuviese acá Entonces él empieza a crear Hasta que se junta Con los delanteros Ok Pero Tenemos a Cuadrado Ok En Colombia juega a Cuadrado Que tiene mucha calidad Cuadrado es un jugador Que no calza en el sistema De Peckerman Ok Como expliqué también Peckerman tiene zonas prohibidas Ok Donde los jugadores No pueden ir Pero Cuadrado es el único jugador Que tiene permiso Para entrar a las zonas prohibidas Ok No lo instruyen Para que vaya a las zonas prohibidas Pero si tiene permiso Ok Si esto fuese un club A Cuadrado Ya lo hubiesen vendido Ya Peckerman lo hubiese vendido Y hubiese traído a otro jugador Ok Que sea más a su sistema Ok Pero por esa razón Él coloca a Cuadrado Que si es un lateral Para que juegue Ya Entonces ¿Qué pasa? Cuando no está a Cuadrado No está a Cuadrado Entonces Mencioné En el video anterior Que él mueve A James Rodríguez Para acá Y coloca acá A Torres Ok Que también es un 10 Entonces lo coloca acá De falso 10 Ok Magnelí Porque hay varios Torres En Colombia Ya lo coloca allá Para que haga de falso 10 Y A James Rodríguez Lo sube para acá Pero ¿Por qué hace eso? ¿Por qué pasa para acá? Y no deja acá Ramos Rodríguez Como siempre Y coloca acá A Torres Ok Porque está Arias ¿Ya? Entonces Arias Está acostumbrado A jugar con Cuadrado Que es un jugador De calidad Entonces Arias Llega Para el gol También O para el ataque Entonces si le coloco acá A Torres Voy a perder a Arias Lo voy a perder En cambio Si coloco allí A James Rodríguez No voy a perder a Arias No voy a perder a Arias Y tampoco voy a perder A un creador Que entre por acá Ok Además Si no está cuadrado Para Peckerman Ok Este es Peckerman Recuerden que este es el comodín Para los técnicos Ok Para Peckerman Al no estar cuadrado Esta es su oportunidad perfecta Para jugar más al estilo Peckerman Sin excepciones Sin la excepción cuadrado Ya Entonces él coloca acá A James Rodríguez Para que se potencie Con Arias Recuerden que mencioné Que todos los técnicos Siempre tienen una banda Por la que van más fuerte Entonces él no puede debilitar Esa banda Entonces por eso Pasa para acá A Torres Y pasa para acá A James Rodríguez Y coloca a Torres Ok Pero todo Colombia Todo Colombia pide Que Peckerman Coloque acá A James Rodríguez Como en el mundial Ok Pero por qué no lo coloca allí Peckerman A James Rodríguez Ok Vamos a cambiar la pregunta Por qué coloca James Rodríguez acá Ok Una razón El sistema Peckerman Ok El sistema Peckerman Siempre está por encima De cualquier camada De jugadores Ok Esa es una razón La otra razón Es Que si coloco acá A James Rodríguez Y lo suspenden Ya Lo suspenden O se lesiona Lo pierdo Entonces tenía un equipo En función de un jugador Y ya no tengo Ese jugador Entonces Ese es un problema Ok Entonces Si lo coloco acá Tengo el jugador En función de un sistema Ya Si el jugador no está Reemplazo Al jugador Y sigo con el mismo sistema ¿Por qué en el mundial Si lo colocó? Entonces Porque fue una emergencia Ok Al no estar Falcao Al no estar Falcao Ok Él cubrió La ausencia de Falcao Él trató de repartir Ok Colocar a su mejor jugador Y repartir Lo que él hace acá Y lo que hace Y lo que hace Falcao acá Moviendo al jugador A esta posición Ok Por eso es que James hizo goles Ok Porque se repartió Lo que él hace acá Normalmente Con lo que hace Falcao Por eso lo colocó acá También porque Se pensaba que Falcao Quizás llegaba al mundial Pero no llegó Ok Al estar la fecha tan cerca Ok Donde los amistosos Para ir al mundial Son para poner al equipo a punto Y no para armar el equipo Ok Él no se podía dar el lujo De llamar a otros delanteros Ok Para probar si sirven o no O para dar segundas oportunidades Sino que derechamente Solucionó el problema Colocando a James Rodríguez acá Ok Y en el caso Si lo coloco acá James Rodríguez En el mundial Y le pasa algo A James Rodríguez Sin Falcao Y sin James Rodríguez Igual me va mal En cambio Lo coloco acá Y en el caso De que le pase algo A James Rodríguez Y no pueda jugar Igual me iba a ir mal Entonces ¿Qué hago? Hago una excepción Y coloco a James Para tener en cancha El mejor equipo Dentro de mis posibilidades Entonces Por eso lo coloco acá Ok En cambio Ahora En la eliminatoria En la eliminatoria Tengo la posibilidad Ok Ya no tengo una fecha De vencimiento Ya no tengo la fecha Del mundial encima Ok En la eliminatoria Si puedo Llamar jugadores Para probar Ok Buscar nombres Dar segundas oportunidades Por eso Es que Pienso Que lo va a seguir Dejando acá Ok Quizás mañana Ok Quizás para el próximo partido Cuando sea Coloca a James Rodríguez Allá Si Está bien Pero no veo Ninguna razón Por la que Él pudiera hacer eso Por eso digo Que lo va a seguir Dejando acá Como falso 10 Ok Igual cuando lo mueve Para acá También Es como si fuese Falso 10 Ok La única diferencia Es que ya no está En el centro Donde cualquier jugador Puede echar la pelota Para atrás Ya no se necesita No se necesita James Rodríguez Para echar la pelota Para atrás Lo necesito Para que la eche Para adelante Entonces por eso acá En el caso de que acá Quiere echar la pelota Para atrás Simplemente la echo Para atrás De esta manera Ya entonces Esa es la razón Por la que Peckerman Utiliza A James Rodríguez Como falso 10 Así que si les gustó Este video Le pueden dar a like Lo pueden compartir Para que otras personas También lo vean Y no olviden suscribirse Se despide de ustedes La Biblia del fútbol Del fútbol Por favor Ah Mi No